Pero no, resulta que mi primer día en este campamento como coordinadora me encuentro con dos adolescentes. Queremos hacer algo para ser felices los otros, que nos guste a nosotros, ¿no? No pretendemos nada, solo queremos sacar algo bonito adelante que la gente que lo vea diga Joder, a lo mejor el mundo es un poco más bonito de lo que yo creo, es lo único que yo quiero.